le diagnosticaron diabetes y no le dijeron exactamente cuál tipo de diabetes es y además no le hicieron ningún estudio de los que le voy a compartir más adelante para confirmar qué tipo de diabetes es, ahí prenda un foco rojo porque si no sabemos exactamente cuál es el tipo de diabetes no sabemos cómo se va a revertir y cuáles son los cuidados que tenemos que tener para nivelar mejor ese nivel de azúcar. Si es una diabetes tipo 2, enfóquese en la dieta y en el ayuno y tan tan pero si no es una diabetes tipo 2 o bien hay otros factores adicionales cuidar la alimentación y hacer el ayuno no le va a bajar el azúcar y no le va a ayudar para revertir esta diabetes. En esta ocasión le voy a compartir los tipos de diabetes y qué estudios yo les recomiendo realizar para confirmar qué problema tiene usted y para eso me voy a acompañar de estas pequeñas diapositivas, tipos de diabetes. Previamente se hablaba de que bueno, una diabetes tipo 1, las personas que no tienen insulina y que requieren ese medicamento o diabetes tipo 2 que va más asociado a la alimentación y la falta de ayuno intermitente en el cual también existen muchos medicamentos orales tomados que te pueden ayudar a nivelar tu nivel de azúcar cosa que las personas con diabetes tipo 1 no tienen no hay metforminas, no hay glipiside, no hay otras pastillas que te bajen tu nivel de azúcar confirmar qué tipo de diabetes es, es bien importante esto lo comento porque usualmente nada más se piensa en esos dos pues la realidad es que no es así la clasificación de la diabetes es mucho más extensa de hecho, dentro de estos estudios que les voy a compartir a continuación o sorpresa, hay muchas personas con diabetes tipo 2 que no tienen ni siquiera diabetes o sorpresa, hay gente con diabetes tipo 2 que tienen otro subtipo de diabetes y también por otro lado hay gente con diabetes tipo 1 entre comillas que no tienen diabetes tipo 1 tienen diabetes tipo 2 o como les comentaba a veces ni siquiera tienen diabetes los errores en el diagnóstico ocurren somos humanos al final de cuentas, nosotros los doctores y existe el error humano pero si somos minuciosos y somos muy fijados en los detalles podemos disminuir ese rango de error en el diagnóstico aquí como ven en la imagen una persona con diabetes tipo 1 necesita insulina su páncreas no la está produciendo tiene un péptido C en cero o casi cero requiere insulina de acción lenta o larga pero también requiere insulina rápida antes de la comida una persona con diabetes tipo 2 lo puede revertir con dieta y ayuno en los casos muy complicados y avanzados se recurren a pastillas y o a veces igual combinado nivel de insulina pero aquí el detalle no es continuar con eso sino identificar qué realmente está sucediendo y determinar qué es lo mejor para mí la clasificación de la diabetes o los subtipos de diabetes está en constante revisión y actualización en esta imagen para darle a usted una idea de el panorama diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son las más comunes las más frecuentes y de lo que más se escucha el problema radica casi casi de forma predominante es en las personas con diabetes tipo 2 porque 10 o hasta el 20% de esas personas o no tienen diabetes o tienen una diabetes diferente a la que les dijeron y por eso el tratamiento a lo mejor si te ayuda en los primeros años 3, 5 años 10 quizá y después ninguna pastilla te baja el nivel de azúcar y ni siquiera ningún tipo de insulina te baja tu nivel de azúcar porque comenzaste con un diagnóstico equivocado y con unas recomendaciones equivocadas de aquí dentro de lo más frecuente también tenemos a la diabetes que se da durante el embarazo o diabetes gestacional y son problemas de azúcar que ocurren por primera vez durante el embarazo si esa mujer ya tenía diabetes y se embaraza no es una diabetes gestacional es una diabetes tipo 2 si esa mujer tenía el azúcar totalmente bien y únicamente durante el embarazo se le subió a ciertos niveles ahí se dice que es gestacional es bien importante aclarar porque una persona con diabetes tipo 2 una mujer que se embaraza terminando el embarazo no va a revertir tiene que cuidarse de la dieta hacerse los estudios que vamos a comentar hacer ayuno intermitente ahí nada más surge otro detalle que es el embarazo mismo ahí el objetivo no es revertir la diabetes sino que el embarazo se den de la forma más fisiológica y normal posible y además viene el periodo de lactancia cuando nazca ese bebé también entra a consideración de tal forma que no le vamos a recomendar a una mujer que está dando pecho ayunos extremadamente largos o cortar demasiado su alimentación eso pudiera interferir con la calidad de la leche materna fuera de eso lo puede revertir una mujer con diabetes gestacional usualmente más no siempre después del parto o cesárea su nivel de azúcar vuelve a la normalidad pero no quiere decir que ya va a estar todo bien lo más frecuente es que con los años o meses el nivel de azúcar vaya a volver a subir y esto es porque ya hay un componente de resistencia a la insulina esos son los más frecuentes dentro de los estudios de laboratorio nos ayuda para identificar si es por medicamentos frecuentemente observamos un cortisol muy bajito incluso suplementos hay suplementos con esteroides o con ingredientes ocultos que suben tu nivel de azúcar y te causan una diabetes ahí lo podemos inferir hay infecciones y pancreatitis entre otras que causan diabetes aunque no es tan frecuente si sucede pero no con demasiada frecuencia en comparación a los otros tipos hay endocrinopatías aquí podemos hablar por ejemplo del problema del cortisol no un síndrome de Cushing como tal que es una manifestación muy extrema o muy avanzada muy intensa de una producción excesiva de cortisol aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de un cortisol fuera de lo normal que no llega a ser Cushing o bien que se está secretando en momentos que no debería el ritmo o el ciclo circadiano de ese cortisol es el que está alterado eso es quizá lo más común aunque también hay problemas congénitos o genéticos del funcionamiento de las células beta problemas con la acción de la insulina si se produce pero el sitio donde actúa no hace efecto hay problemas con el receptor hay síndromes genéticos como los Moody por ejemplo pero son poco frecuentes lo más común es diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 diabetes gestacional por fármacos por cortisol y otras problemas como las infecciones o pancreatitis es bien importante tomar en cuenta esto porque el diagnóstico va a ser diferente aquí también incluye por ejemplo las diabetes que son secundarias a otros problemas problemas genéticos del colesterol por ejemplo también entrarían ahí al final de cuentas uno lo que busca es detectar o determinar cuáles fueron las causas o combinaciones de ellas que te están subiendo tu nivel de azúcar y que no te dejan regular eso recordando las diabetes no son un tipo son un grupo un grupo de enfermedades de causas diversas que se caracterizan por azúcar alta de forma crónica persistente y que está asociado a complicaciones a corto mediano y largo plazo son un grupo de enfermedades la misma definición lo dice nada más que uno como doctor no busca realmente el diagnóstico el azúcar alta es ahí donde comienza realmente el camino diagnóstico es lo que te está subiendo ese nivel de azúcar tener azúcar alta es el signo o síntoma de un trastorno de fondo yo sugiero que al menos se realice lo siguiente un péptido C así tal cual lo ve en la pantalla y así preséntelo en el laboratorio porque muchas veces uno va al laboratorio y te hacen proteína C reactiva péptido péptido anticitrulinado que es para artritis reumatoide o una enfermedad inflamatoria y esto no te dice nada péptido C es el funcionamiento del páncreas en ayuno aunque también se puede hacer en estado pospandrial o después de comer de preferencia en ayuno el nivel de cortisol en la mañana en sangre cortisol sérico matutino eso lo puede medir usted entre 7 y 8 de la mañana su nivel de insulina en suero o insulina basal insulina en ayuno que nos permite inferir también qué tipo de diabetes tiene y si puede agregue también lo siguiente OMA IR y el OMA beta estos parámetros del laboratorio en algunas ocasiones hay que repetirlo cuando hay cierta duda sobre el diagnóstico híjole aquí como que estos valores están en el límite como que todavía no logro encajarlo en algún tipo de diabetes específico vamos a ver haga esto y lo repetimos en 3-6 meses y ahí se va a ver con claridad qué es lo que tiene en pocos casos es necesario hacer eso la gran mayoría de las veces con esto tenemos el diagnóstico no mencioné porque mención especial o espacio especial requiere este estudio que es el anticuerpo Antigat 65 si usted puede de entrada adelante no le hace daño en medirlo nada más que este estudio es de lo que está viendo en pantalla es el más costoso y más caro relativamente porque va a depender del país donde nos encontremos y del tipo de laboratorio si a mí me preguntaran qué estudio de estos recomienda doctor no me puedo hacer ninguno más que uno nada más me alcanza para uno péptido C sin duda el péptido C es el más útil para ajustar su tratamiento no quiere decir que lo demás no en este caso hipotético de que no pueda hacerme ningún otro estudio péptido C si me puedo hacer todo completo adelante el anticuerpo Antigat 65 nos va a ayudar para saber si es una diabetes de carácter inflamatoria o una diabetes tipo LADA la dieta del ayuno te va a ayudar a controlar tu azúcar pero no te va a ayudar a revertir por completo eso ahí entra muy de mucho peso la cuestión emocional la cuestión del sueño la cuestión del cortisol tu microbiota y tu inflamación crónica o sea es una enfermedad complicada y compleja de revertir si se puede pero son varios varias áreas que tenemos que tomar en cuenta para revertir esa situación en algunos casos habrá que recurrir a otros estudios pero esto mucho va a depender del estado actual de esa persona generalmente con esto que estamos aquí compartiendo es lo necesario para hacer el diagnóstico correcto estos números por sí solos no nos dicen nada siempre hay que compaginarlo con el estado actual de la persona o sea la historia clínica las preguntas que uno hace como doctor durante la consulta vamos obteniendo datos importantes datos pivote que van ahora sí que completando el panorama y ese rompecabezas entre otros factores que ha hecho antes que no le ha servido que si le ha servido como le cayó la insulina como le cayeron las pastillas como está la cuestión del peso a qué edad empezó son varios factores con toda esta información compaginado con los estudios de laboratorio podemos llegar al diagnóstico correcto y saber en qué enfocarnos uno nivelar su azúcar evitar o revertir complicaciones y número dos trazar el camino hacia la reversión si se trata de una diabetes que en la mayoría de los casos sí es totalmente reversible yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya gustado y te haya aportado información sobre estos tipos de diabetes de una forma muy breve sencilla y qué estudios se recomienda para aclarar qué es lo que está pasando y qué tipo de diabetes tengo yo y trazar estos dos caminos y que mi tratamiento sea el más completo posible